Entre ayer y hoy ha trascendido, Mauricio, que se ha firmado y publicado un decreto. Un decreto que va a permitir a México sortear los chantajes y extorsiones de las grandes farmacéuticas mexicanas y también distribuidoras, porque no son las farmacéuticas, son distribuidoras, y que tenían finalmente el sistema de salud ahorcado. Y ahora van a poderse importarse libremente desde la India y China y otros países, pero en particular de estos dos, las medicinas. Este fue el anuncio del presidente. Ayer se publicó ya en el diario oficial el que puedan adquirirse medicamentos en el extranjero cuando hay monopolios en el país o sabotaje en este tema de los medicamentos. Nosotros no lo vamos a permitir, compramos los medicamentos en cualquier país del mundo. Este es el caso de algunos laboratorios, eran los únicos que podían abastecer ciertas medicinas y la regulación impedía que se importaran medicinas, aunque se tratara de empresas con prestigio del sector farmacéutico. Entonces, lo que se hizo fue, se abre para poder comprar los medicamentos en cualquier país y que no se padezca de desabasto de medicamentos, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Todo esto que estaban haciendo, de no limitarse y sin escrúpulos, exponer a los niños. Bueno, pues ahí está, entonces, esta, ¿qué se puede decir? Es una liberación, se quita una camisa de fuerza el gobierno porque hemos hablado de cómo estaba el sistema antes, lo ha mencionado el propio presidente, los chantajes, sabotajes, incluso que se sufrieron prácticamente todo el año, incluso también ahora, que es de lo que hemos estado hablando toda esta semana, sobre todo el caso de los niños con cáncer, que no ha terminado, ahorita lo vamos a ver, pero sobre todo blindándose hacia el futuro, porque si bien ya están las compras consolidadas, pues tienes que depender todavía de que te lo entreguen de acuerdo a lo que se comprometieron todas estas empresas, y si no lo hacen y empiezan también a ellos a jugar con esto de que te la doy, te la entrego ahorita, o me voy a esperar un mes y te invento mil excusas, el gobierno en ese momento cancela y trae las medicinas de fuera, y san se acabó el problema y adiós empresa, entonces es también como que una manera de decirles a todos ellos, o me responden como quedamos, o se van a quedar fuera de la jugada. Y bueno, debemos recordar que los medicamentos genéricos, incluso creo que la mayoría de los medicamentos patentes, si bien se desarrollan en Estados Unidos o en Europa, las fábricas están en China y en la India, esto es muy importante señalarlo, allá se fabrican la gran mayoría de los medicamentos genéricos, porque dicen, ah, es que los chinos hacen medicamentos de mala calidad. No, digo, no dudo que haya tal vez fábricas de mala calidad, pero ahí finalmente tienen las fábricas... ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó, Nacho? Las grandes farmacéuticas, y precisamente ahorita con esta libertad ya van a poder importar. Debemos recordar que también el año pasado, y también este año creo que han venido varias farmacéuticas hindúes, indias más bien dicho, a México, a entrevistarse precisamente con Herrera, con el subsecretario de Hacienda, para ver lo de la importación. Y bueno, creo que esto era el último escollo para que se garantizara todo el abasto, llevar hasta nivel internacional, importar las medicinas, y así también presionar a las farmacéuticas mexicanas, como PISA, para que dejen de chantajear a los mexicanos. Porque todavía sigue el chantaje, todavía sigue el chantaje. Por ejemplo, el día de hoy, Enrique Alfaro, debemos recordar que él no ha firmado, y no va a firmar entrar al Insabi, y que PISA... Ni compró, ni fue, ni entró a la compra consolidada. O sea, Jalisco no entró a la compra consolidada. Hoy, fíjense cómo, pues que se escribe los siguientes tweets. Hoy, niñas y niños enfermos de cáncer marcharon con su familia para exigirle al gobierno federal lo mínimo que merecen, garantían el abasto de sus medicamentos. Lo recibimos en Palacio, y el mensaje fue muy claro. Y vamos a ver el videíto, finalmente, donde aparece Enrique Alfaro. El gran gobernador que atiende a su gente, cuando le conviene. Y finalmente señalando que no hay abasto, pero en gran medida por su culpa, pero bueno, ahora sí, lucrando con niños con cáncer. Culpando al gobierno federal. Hay que ayudarles, y hoy mismo, sea lo que sea, destinamos el dinero que se requiera, y hoy hacemos las órdenes de compra. Ya tenemos identificados los que faltan, los mercados. Sí, ya tenemos identificados aquí todos los mercados que llegaron, los que faltan, y estamos ya con los números. ¿Me ayudarían ustedes a darle seguimiento esta semana, para que el lunes podamos hacer un corte de caja, a ver cómo vamos con los avances? Y yo personalmente voy a estar... ¿Pero antes de esos dos meses? ¿Pero antes de esos dos meses? O sea, hoy mismo ya vamos a resolver... ¿Nos garantiza la continuidad? No, no, por supuesto. Lo que no puede generarse es la idea de cómo se va a cortar en términos de atención médica. Lo que está hoy debatiéndose es el modelo de coordinación con el gobierno federal. El gobierno federal lo que quiere es que el gobernador diga, yo me desentiendo, te entrego hospitales. Imagínense nomás que el gobierno del estado le entregue los civiles, por ejemplo, al gobierno federal. Dice que se desentiende el estado, nos entregan doctores, medicinas, hospitales, y nosotros nos hacemos cargo. Estamos viendo cómo funcionan las cosas. Entonces, pues imagínense nomás. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, por ningún motivo nos vamos a desentender. El gobierno va a hacer su chamba. Nos vamos a coordinar con el gobierno federal. O sea, tampoco es pleito con el gobierno. Es decirle cada quien lo suyo y que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Porque eso es justo lo que queremos decir. Porque está muy fácil decir medicinas para todos y gratis, pero el asunto es quién pone el dinero. Y estaré el problema, pero sí reperto. La cosa es, ustedes pueden tener la seguridad de que no vamos a permitir que haya un problema de abasto de medicamentos. Sea cual sea la ruta que se tome con el gobierno federal, de alguna forma le vamos a salir al paso. Y mientras se resuelve todo lo del convenio este que estamos metidos de lleno, nosotros le entramos a pagar lo que no está ahorita disponible por el problema que hubo, con la compra consolidada que es el gobierno federal. ¿Les parece bien? Y evaluamos el lunes cómo avanzamos y yo le voy dando seguimiento personal. Nosotros le ofrecimos al psicopatario que te presenta de información que tenemos de los pacientes para que sea muy puntual, poderlos identificar rápidamente. Y le vamos a pedirle a ver que tenemos un contacto estrecho para que nadie se quede sin esta gran ayuda. Yo te pido, Fer, que sea seguimiento así personal, caso con caso, que ninguno vaya a faltarle nada. Lo más importante que tenemos. No hay otra prioridad y hoy mismo empezamos a resolverlo. ¡Vamos! ¡Muchas gracias por visitarme! ¡Gracias por atendernos! ¡Gracias! Bueno, es lo que les dice Enrique Alfaro, y también envió otros mensajes ahí a sus cuentas en redes sociales, en este diálogo que tuvo con los papás preocupados por el desabasto en medicinas, hablando sobre las acciones del gobierno federal, las propuestas del gobierno federal, y cómo él va a defender a los jaliscienses debido a estas iniciativas del presidente López Obrador. Pero, ¿qué más? Sí, escribió lo siguiente, dice Si faltan medicinas para el cáncer en el gobierno Jalisco, aunque no sea un tema estricto de nuestra competencia, que sí lo es, le vamos a entrar con recursos propios para garantizar el abasto durante dos meses, en lo que la federación termina de resolver ese tema. No los vamos a dejar solos, aunque ya los dejó solos, o sea, porque al final el hecho de no entrar a la compra consolidada y no tampoco entrar al Insabi para todavía sostener sus relaciones perversas y amafiadas con PISA, pues genera esto, el desabasto. O sea, ahí sigue el mismo esquema corrupto de antes, cuando en otras partes del país ya se ha venido solucionando. Hay que precisar aquí dos cosas. La primera de ellas, ya lo mencionaba Nacho, no está en la compra consolidada. Lo que se ha manejado mucho de información, y sí es cierto y es correcto, las bases de la compra consolidada 2019 señalan que la entrega de medicina sería en marzo del 2020. Si eso se está así, no se ha terminado de aclarar, ojalá la próxima semana se aclare este tema. Bueno, pero el seguro social. No, compra consolidada de todos, incluyendo estados, todos. Solo que Jalisco no está en esa compra consolidada. Es decir, él no se tiene que regir por esos tiempos, porque no participó. Jalisco no le entró. Enrique Alfaro no quiso dar su dinero, entregárselo a la federación para que se hiciera esta compra. No, 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 no. Ellos decidieron seguir adelante. En primer lugar. Y en segundo lugar, ese dinero se lo dio a PISA, o PISA, como lo quieras decir. Y firmó un contrato con ellos a finales del año pasado, de 2019, creo que fue en octubre, por 1.150 millones aproximadamente, 1.150 millones de pesos, donde le entregaban el abasto de medicinas y la administración de las farmacias. El servicio, famoso servicio integral, del cual se ha estado hablando en las mañaneras en varias ocasiones. Esto se lo entrega Enrique Alfaro a la farmacéutica, que es la responsable de darle las medicinas a estas familias. Y entonces, cuando no hay medicinas, van y dicen, y esto lo ha dicho el presidente, me acaban echando la culpa a mí, a la austeridad, cuando ellos mismos son los que están generando todo esto con la subrogación de los servicios de salud, que es entregarle a la iniciativa privada la administración de los servicios de salud. En este caso a PISA, o PISA, que le entregan el abasto de medicamentos y la administración de las farmacias, que reparten los medicamentos. Es el colmo del cinismo, pero es la manera en la que han venido manejando esta línea y ahora, pues, se suma un gobernador, porque antes estábamos hablando de los papás, ya se quemaron y ahora estamos hablando de los gobernadores. Sí, la verdad es que es terrible, pero para Jalisco, y bueno, la forma como Enrique Alfaro finalmente, pues, pretende, pues, lucrar también, ¿no? Con una demanda sensible de los padres de niños enfermos en Jalisco. Válida en todos los sentidos, ¿eh? Y bueno, ahora está la solución y no la quiere, no la quiere tomar Enrique Alfaro, lo cual es sumamente decepcionante para los jaliscienses que tienen, bueno, son bastantes, son varios millones, y mientras, ¿no?, su gobernador, solo por mantener esta relación corrupta con PISA, ¿es PISA? PISA, me dicen en el chat que es PISA. Pues, ¿no tiene acción en la A? Eh, no. Y no es de atorber, este, bueno, finalmente, se encuentran ahorita, pues, en riesgo de no seguir sus tratamientos, ¿no?, porque a este Enrique Alfaro le interesa más los business, el negocio. Y ¿sabes lo que sacaron en esta nota, que fue proceso el que manejó esta información el año pasado? Que el secretario de Salud, Nacho, y el secretario de Administración de Alfaro tienen relaciones familiares con socios de esta empresa. O sea, es que, por donde le busques, por donde le rasques, y lo peor de todo es que en medio de ello, de todo esto, quedan estas familias y los pequeños, pero no importa, aquí no vamos a hablar de edad, la enfermedad no conoce edad, sexo, religión, color de la piel, ni nada. En fin, todas las personas que se ven afectadas, de alguna u otra manera, quedan ahí en medio de la corrupción, como ha sucedido en los últimos años, y por lo cual también México decidió cambiar, porque eso es lo que estaba mal y se está buscando corregir, y por eso se apoyó a una alternancia. Están escuchando que me estoy enfermando. Por cierto, hay...